Hola a todos, esta vez les traigo un meme, challenge, no se viene bien lo que sea, la verdad. Bueno, consiste en, aún no sé, esta ocasión hice a Eduardo, estaba pensando en a New, pero no lo sé, al final Eduardo fue el ganador, siempre él es el sujeto de pruebas en todo lo que hago, así que lo siento, Eduardo. Si no saben quién es a New, en mi página de Facebook, que actualmente la estoy intentando revivir, igual que DeviantArt, tengo una carpeta con mis OCs, hay muchos viejos que tal vez borre porque es como que nope, y otros que son los nuevos, los recientes que tal vez conozcan y recuerden de otros dibujos. Y pues ahí tienen como que es una breve, muy breve descripción de sus historias y de qué onda con ellos. Y pues si les gustaría conocer más de ellos, pues díganme y podría intentar subir más y hacer más dibujos sobre ellos, contando su historia. Pero bueno, me fui del tema. El caso es de que este reto consiste en dibujar a mi OC con ropa de OC de amigos. En este caso, Hatch me pasó dos ropas de sus OCs, que sería el primero y el tercero. El segundo es de un OC de Sheena. Y el último, el cuarto, es de una persona en Twitter. Porque en la noche puse un tuit de póngame una referencia de su OC. Y pues, no dije para qué, pero pues era para esto, para dibujar a Eduardo con ropas OC. Y pues aquí dejo una captura con el Twitter de la persona que me prestó su OC, pues para darle los créditos y dejarme usar la ropa de OC. Entonces, pues muchas gracias. Y también aclarar que este meme yo lo vi en la página de Facebook de Annie Blue, por si acaso. No es mío, pero es de ella. Y... Ah, sí. No sé si pueden ver de que ahora como que hay una plantilla diferente en el video. O sea, que hay como que un chat y un contador que sube a 16, 18 o luego baja como a 14. Bueno, es de que yo hago transmisiones en Twitch. Si es que no me siguen, pueden seguirme por ahí. Hago transmisiones muy de vez en cuando. Pero pues pueden ver el proceso del dibujo a tiempo real. Comentar con los del chat, platicar conmigo. Poner música, varias cosas. Y pues, si quieren pasar un buen rato, pues pueden visitarme en mi canal de Twitch. Igual también tengo un canal de Discord donde se avisa cuando se hacen streams. Por si también quieren pasarse, se los dejo en la descripción. Esto no es promoción ni nada. Nadie me paga. Pero bueno, creo que hasta aquí dejar de hablar. Espero disfruten el video. Y yo me voy y los veo a la próxima. Chau. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.